En Eko, ¿qué tal? Se sabe, es algo conocido, que eres muy friki. Yo soy un poco friki. Tú eres muy friki. Quieren conocer cómo es una persona muy friki. Queremos averiguar cómo es y qué mejor que el Día del Orgullo Friki. ¿Nos puedes explicar en qué consiste el Día del Orgullo Friki? Sí, pues es 25 de mayo. Los 25 de mayo son Día del Orgullo Friki por tres cosas. Es el día que se esternó la primera Star Wars y cambió el mundo. Es el día de, unos días después de que se muriera Douglas Adams, que es el escritor de la guía del autostopista galáctico, y por lo tanto es el día de la toalla, aunque os pueda parecer raro. Si no habéis leído la guía del autostopista galáctico, porque Star Wars seguro que la habéis visto todos, leed ese libro porque es el libro con el que más me he reído de la historia. Y además, en el mundo de Tessly Pratchett, el 25 de mayo, en Mundo Disco, es un día especial. Así que todo cuadra para que sea el Día del Orgullo Friki. Claro. Todo, ¿eh? Todas esas tres cosas es todo ya. Es que un poco friki, pues sí. Sabes que es que como soy friki veo todo solo. Es lo que tienes. Entonces no, no aguanta nadie. Bueno, es que hay mucho que aprender todavía de los frikis, ¿eh? Es verdad que el concepto friki es un concepto que ha cambiado durante el tiempo, porque a mí friki por una parte me lleva a monstruo, ¿no? Que es como la parada de los monstruos, esta que está en Filmin, por cierto, que son freaks. Pero yo para mí friki no es eso. Para mí friki es alguien que tiene una afición que lo da todo por ella, sea por una serie, por un libro, por una novela de ciencia ficción, por una saga. Y tú seguro que eres friki de algo también. No, no, pero vamos. Tengo ahí detrás unos Warhammer que estoy invitando. O sea, que no sé qué hago yo aquí tampoco. Tú sabes mucho de series. O sea, sabes demasiado. Cuando hablas con gente que sabe lo mismo incluso un poco más que tú, ¿usas algunos trucos como para demostrar que tú sabes más, vamos, que te inventas cosas o asumes la derrota? Yo tengo un problema en la vida que es que no me sé los cumpleaños de nadie ni las fechas de nada, ni de festivos, ni de nada. Si me dices una fecha no me sé ninguna. Pero en cambio me sé todos los nombres de actores de series y películas. Entonces, qué mejor manera de competir con otra persona que diciendo sí, pues este actor, el segundo, salía dos segundos en esta película, ¿verdad? Uy, sí, sí, súper conocido. Esta siguiente pregunta es interesante, es un poco fantástica, pero imagínate, ¿vale? Que hacen una peli de tu vida. ¿Con qué crees que arrancaría la película? ¿Cuál sería tu cabecera? ¿El chan de Netflix? ¿El de HBO o la señora que golpea la pantallita y te dice ¿En serio está usted viendo porno solo? ¿Dónde vas tú? Lo guay sería HBO, ¿no? Pero yo creo que no tengo una vida tan interesante como para una serie de HBO, la verdad. Mi vida sería más bien un drama polaco o algo así en el que no pasa nada en dos horas. Al final va a parecer YouTube, un arranque de YouTube, una publicidad de YouTube. Si alguien te dice, ojo, que Aida, la serie, es la mejor serie de la década de los 2000, ¿qué tal? Bueno, porque no, oye, hay gustos para todos y Aida tiene cosas a aprovechar. Pues que los 2000 para la tele, para las series, es la década en la que cambió todo. Llegó HBO con sus Sopranos, Sexo en Nueva York o todas estas series que cambiaron la tele y el concepto que teníamos de las series. Entonces, igual Aida se queda un poco atrás. Y como todos los superhéroes, hay un momento en la vida en que cambian, ¿vale? En plan, a Spiderman le pica una araña a todo el mundo. La historia de origen, sí. A ti, como persona freaky, muy documentada en todo, ¿qué es lo que te pasó? Es decir, ¿cuál fue tu picadura? ¿Qué te fumaste? Yo he leído toda mi vida cómics, por ejemplo. Pero desde que soy pequeño leí Asterix o Tintín. Pero enfermizamente empecé a leer poco antes de que se estrenara la primera película de X-Men que había visto en la serie animada de los 90, por ejemplo. Pero cuando vi el coleccionable X-Men de Chris Claremont y Dave Tocum, que es la mejor etapa de los X-Men, me compré uno que era incoleccionable. Me acuerdo verlo en la tienda físicamente, me lo compró mi tío y a partir de ahí ya fue esto. Desde que a los 11 años compro todos los meses religiosamente cómics Marvel. ¿Cuántos cómics crees que tienes? Voy a pensar un número y yo te digo, voy a pensar una franja, si según el número que he pensado eres muy friki o normal, ¿vale? Si te pasan mucho, va a ser muy friki. Yo voy a pensar el número. ¿Cuántos cómics tienes? No en Madrid, ¿no? Sino en mi vida. Porque hay muchos que tengo en Bilbao. En Bilbao tengo un ático entero, que era mi cuarto, y ahí es donde voy dejando los cómics y otros me los traigo aquí y voy cambiando. Vale, espera. Déjame pensar otro número. Ya. Ya lo he pensado. Yo diría que como 2.000, 2.500. Vale, te has pasado. También hay que contar cómo dividimos, porque los cómics muchas veces son finos, son de grapa y son de 22 páginas. Eso cuenta como uno. Entonces ya... Vale, te has pasado más. Con esta puntualización te has pasado mucho más ya mi categoría. Bueno, ¿qué le harías a una persona, a la persona que diseña los subtítulos blancos, sabiendo que en la serie hay muchos fondos blancos y no se van a leer bien? ¿Qué castigo le aplicarías a esa persona? No es algo que me moleste mucho. Me molesta más cuando veo que una traducción es un poco incorrecta. La verdad. Es decir,ísimo. Pero solo si es en inglés, porque si me pongo subtítulos en una serie japonesa o lo que sea, no lo pillo. Hasta ahí no llego. Mira, mi nivel de friquismo es ese plan. Vale, no entiendo el japonés. Vale, pues ahí te has quedado, ahí has aguantado, como civil normal. De todos tus amigos, ¿crees que eres el más raro? Es que soy periodista. Y en el periodismo no te creas que somos muy normales. Vale, y el amigo que piensas que es más raro que tú, ¿qué hace para seguir vivo? ¿Cómo está haciéndolo, tío? No, una... Esto quiero que... La siguiente pregunta quiero que la desarrolléis un poco y que la sientas. Porque, a ver, al igual que ha habido estrellas en el deporte toda la vida, ahora la gente que sabe mucho de series está convirtiéndose en gente muy importante. Entonces, yo no descarto que en un futuro la gente muy friki sean las nuevas superestrellas. ¿Qué consejos le darías tú a ese niño de 12 años que quiere ser como tú? ¿Qué le dirías que haga en su vida? Que huya. No, en realidad lo que decías es bastante acertado porque es verdad que los que eran frikis... Es por lo que te decía que ha cambiado el concepto. El geek, el geek aficionado a muchas cosas que antes era abusado, tenía un... no sé, se le veía mal, ¿no? Se le parodiaban las series. Es ahora los que mandan en Silicon Valley, por ejemplo. Un Mark Zuckerberg, un Bill Gates, esos son verdaderos frikis, pero frikis, frikis. Y dominan el mundo, son los que mantienen tanto de dinero como de popularidad. Y Steve Jobs era una estrella de rock. Nadie duda que Steve Jobs era una estrella de rock. Para terminar, en ECO, un concurso en el que solo hay dos opciones, ganar o perder. ¿Vale? Te voy a dar tres segundos para que resumas una serie. Tres segundos. ¿Estás preparado? Ay, nací preparado. Bueno, la verdad es que con 2.500 cómics... Venga. Breaking Bad. Un profesor de autoescuela que se convierte... ¿De autoescuela? Ya, se ha cortado. Ya, ya, hasta aquí. Tu definición es un profesor de autoescuela. Te voy a decir yo cómo tendrías que haberlo hecho. ¿En qué estaré pensando? Es que no tengo ganas de conducir. De autoescuela, ¿eh? Un profesor de química que se convierte en Scarface. Otra, vamos con otra. En ECO. Venga. La Casa de Papel. ¿Tiempo? Atraco a banco. Perfecto. Y han metido ahí una maravilla. Yo había puesto robar banco, billetes, salseo. Porque, a ver, salseo... Salseo es bastante. Salseo. O sea, se lo montan en una caja fuerte, pues, hombre, un poquito más. No, bueno, y es que en 24 horas hay más sexo que en toda mi vida. No sé, la tuya, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que... Otra. Los Serrano, tiempo. Un padre monta una familia con otra mujer. Ya, no. Se ha quedado... Ha quedado tu definición. Es un padre se conoce. La definición que había hecho yo era... Familia, resines, insectos, final sueño. Hostia, pero es que te has resumido toda la serie. No solo el... Has hecho spoiler. La verdad que sí. Bueno, pero es un spoiler conocido. Ese ya no cuenta como spoiler. Hasta aquí la entrevista de Neko. Muchas gracias. Y disfruta de ti. Puedo confirmar que eres un verdadero friki. Tú también, Números. Feliz 25 de mayo. Gracias.